Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas, como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a las tres yo no lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas Todo me recuerda a ti, a ti no lloraré igual que un mundo que está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán junto a las manillas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No lloraré igual que un niño Ay, ¡por qué te vas! Si, soy yo Lo meto ¿por qué te vas? O no lloraré igual que un niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!